Iniciamos con las actualizaciones, bien decíamos al inicio de esta emisión las situaciones complicadas de la lluvia en algunas regiones del país y ya tenemos algunas consecuencias. Las lluvias provocaron deslizamiento en el paraje Pie del Potrero, esto es en Aldea Tierra Blanca, Concepción, Tutuapa, San Marcos. Agradecemos a Joel Navarro habernos trasladado la información, autoridades comunitarias realizaron ya las acciones de limpieza para poder de esta manera también dar a conocer y evaluar la situación que puede continuar en estas áreas donde ya hay viviendas afectadas, si se da cuenta usted, si vuelve a caer una lluvia fuerte como la de ayer, podríamos estar también registrando un nuevo derrumbe en este sector, por lo cual ya se puso en alerta a las autoridades para evaluar la situación y si hay que evacuar será de inmediato.